FEDCAP FEDCAP Tempranito, 9 de la mañana, ya estamos listos. Toda la intimidad de la FEDCAP, la vivís acá en segundo saco. Bueno, ¿cómo estás, Paulita? Bien, un poco más tranquila que ayer, pero de todas maneras con ganas de jugar. Hoy tengo la posibilidad de cerrar la serie. Vamos a ver qué pasa ahora en la cancha. En cierta parte quiero que ya termine porque es demasiado. ¿Mucho nervio? Sí, bastante. Solor Machea, lista para entrar y representar al equipo argentino de FEDCAP. ¡Feliz! 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 Estamos viendo la FEDCAP al lado del rey de los copetes, el señor Quique Cano. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Menos mal que quiten copete y no copetina. Hay que poseer a estas chicas. Es el tenis que viene. Que lleguen al top ten pero que se tomen su tiempo. Me parece que no vale la pena apurar. Un gran mensaje de Quique Cano. Estamos viviendo la FEDCAP desde el mar y el grande wey. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!